A pocos días estamos de poder disfrutar de una de las semanas más importantes de la diócesis, que además marcan el inicio de curso. Hablamos de la Semana Diocesana de Teología, que ya celebra su 34ª edición. Ya estuvimos hablando con el primer ponente, el sacerdote Juan José Silvestre, y ahora estamos con la segunda ponencia, que tendrá lugar el martes 19. Vamos a recordar los horarios de mañana de 10 y media a 1 en el Auditorio de San Juan Pablo II, y en este mismo lugar también por la tarde de 8 a 9 y media. Y por eso este segundo ponente hoy ha sacado un ratito, que le agradecemos mucho, para que nos cuente un poquito qué vamos a conocer en esta ponencia. Por eso vamos a hablar con el sacerdote Ignacio María Manresa, profesor en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, doctor en Teología Bíblica. Muy buenas, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, muy buenas. Bueno, lo primero, es égesis y teología según Dave Bermund, título de esta ponencia, que tendrá lugar el martes, que será usted el encargado de esta conferencia. ¿Qué vamos a ver en esta ponencia? Bueno, en primer lugar, pues, subrayar las aportaciones de esta gran Constitución tan importante para acoger la Palabra de Dios en la Iglesia, que es la de Iberbum, del Concilio Vaticano II, que conserva una plena actualidad y que creo que todavía no hemos explotado todo lo que hay ahí. Y después, entretenernos principalmente en cómo hay que leer la Escritura en la Iglesia, es decir, cómo tenemos que recibirla y de qué modo, pues, es el proceso mediante el cual, pues, se hace una interpretación verdadera, recta, fructuosa de la Sagrada Escritura. Qué importante, ¿verdad?, es escuchar la Palabra de Dios, que además está viva, ¿no?, cada vez que la proclamamos, ¿no?, en la liturgia, ¿no?, y es importante porque es donde el Señor nos habla, ¿no? Así es, sí, sí, totalmente. O sea, por una parte, cómo se recibe, pues, en la liturgia, en la vida de la Iglesia, y luego, particularmente, cómo se recibe en la exégesis, que es, pues, el ejercicio teológico de la interpretación de la Escritura, ¿no?, que está al servicio de la fe del Pueblo de Dios. Entonces, es importante distinguir para darnos cuenta de estos diversos modos de leer la Escritura, pero ambos están al servicio de esta fe del Pueblo de Dios. O sea, que es muy claro que necesitamos respirar con todos los modos de acoger la Palabra de Dios, ¿no? Además, Ignacio, hay que decir que es importante porque, bueno, como saben, vamos a celebrar un jubileo en el año 2025 y es el Papa Francisco quien nos ha pedido que preparemos estos textos fundamentales del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Así es, así es. Sí, esa es una razón concreta, pues, que nos anima y nos ayuda, pues, a volver a mirar estas grandes constituciones que son, pues, al final para fruto de la vida de la Iglesia, que es al cual se ordena todo, ¿no?, que podamos realmente vivir, pues, como hijos de Dios, escuchando la Palabra de Dios que nos habla y dejándonos guiar por ella y, bueno, como palabra viva, como decías, ¿no? También es importante, Ignacio, yo quiero que, lo pregunté al primer ponente, lo hago contigo, para todas esas personas, ¿no?, que digan, bueno, yo es que, bueno, recibo mis sacramentos, ¿no?, voy a la Eucaristía, pero no tengo una base teológica. ¿Es para mí también esta ponencia? Bueno, me han pedido dos ponencias, una por la mañana y otra por la tarde, ¿no? Quizás la de la mañana es un poco más teológica, pero la de la tarde pretende ser, pues, realmente, pues, ilustradora para cualquier persona que quiera, pues, no sé, acercarse al misterio de la Palabra de Dios un poco mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí, plenamente. Que puede servir para cualquier persona, incluso para introducirle en el ámbito de la teología y comprender aún más, en este caso, con su ponencia, pues, mucho y de la Palabra. Eso es, eso es, sí, en cómo se acoge y se recibe. Me gustaría, Ignacio, que realizase usted una invitación para todas esas personas que están todavía un poco dudosas de no saber qué hacer, si venía la Semana de Teología, sino invitarlas a que vengan a profundizar, porque, bueno, creo que la formación es uno de los pilares que los cristianos debemos cultivar. Pues es muy claro, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia tan grande hay entre acoger bien la Palabra de Dios o no acogerla, ¿no? Porque no la sabemos leer o entender. Y creo que la ponencia sirve para esto, para ayudar a acoger bien la Palabra de Dios. Y si la Palabra de los hombres es importante y escucharla y entenderla y nos puede guiar, ¿cuánto más la Palabra de Dios? Entonces, yo creo que hay que aprovechar estas ocasiones en medio, pues, muchas veces de tantas palabras que escuchamos en nuestro mundo, de disponernos mejor para escuchar, pues, la que es verdaderamente la Palabra que cambia la vida, que es la Palabra que Dios nos dirige, pues, sobre todo en Jesucristo, y que incluso se ha encarnado en este modo de esta Palabra humana transmitida a través de la Escritura. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por atendernos. Y le esperamos la próxima semana aquí en la Sidonia Jerez para escuchar su ponencia. Perfecto. Pues un gusto. Y hasta pronto, que vengo con mucha ilusión. Adiós. Adiós.